El menor menor, 2020 Eres mi ángel de la guarda, alivianas la carga Todo está aguda, la perfección marcha Me dirijo hacia Crinitia y Lancha You got me, you my every day Eres la mujer que quise, eso será si fuiste Dueña de mi ser desde que me conociste No es un piropo, tampoco es un chiste Aún diferente, pero me venciste Mamá dice, goce de nuevo, caíste Viste, el amor sí existe No, no me voy, aquí estoy Al pendiente en espera de calor Noche fría aumenta el dolor Ven, ven, quítame este mal sabor Verás que todo cambia de color Ni cuéntame ni cuando la oscuridad cayó Ya no juegues con mi corazón Sácame del episodio de terror Eres el valor del campeón Los ciegas quieren ya mandarme al panteo No, no, o mejor me ven el canto Esquina caliente en la casa de cartón Recuerda soy el mismo menor A quien acariciabas le declarabas amor Combinamos, hacemos conexión Extraño todo de ti, nada es excepción You my every day Eres la mujer que quise, eso será si fuiste Dueña de mi ser desde que me conociste No es un piropo, tampoco es un chiste Aún diferente, pero me venciste Mamá dice, goce de nuevo, caíste Viste, el amor sí existe Tan solo escúchame Luego cúlpame Con caricias, endúlzame Precisamente ayer, soñé con usted En camilla, con sequilla, tú Saciabas mi sed Marqué, marqué Fallaba la red En eso desperté, rogué que vuelva a guarder Recordé, vi su foto en la pared Causa estrés, lágrimas al caer Confiesa y no lo puede creer Uh oh, uh oh again Todo no es como va a neceser Contigo me siento como así volviste a nacer Agárrame fuerte sin dejarme caer Cerca al peligro no puedo oler Hace en guerra pretender mirar cuando perderé Tú a mi lado, seguro ganaré Yeah You my everything Eres la mujer que quise Eh, eso será si fuiste Dueña de mi ser desde que me conociste No es un piropo, tampoco es un chiste Aún diferente, pero me venciste Mamá dice, goce de nuevo, caíste Viste, el amor sí existe El aceite con el agua no se puede mezclar Desaparece con facilidad Lentamente siento que esto me va a asfixiar Voy, le pido consejo a Nastaman Me responde, por una ya no te dejes llevar Y le digo, no es capricho, es amor de verdad Ni tan siquiera voltea a mirar hacia atrás Se va y yo quiero saber cómo está A mí es un error que me está condenando 2020, no hagas puya Trinity la marca El menor menor En el comando from Miami Se callaron Yeah Carbon Fiber Music por siempre, amén DJ Roland, Charo Towers Navy The Best Ua 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 Ua